El Departamento de Enfermería y la Unidad de Cuidados Intensivos presentó una propuesta a la Dirección del Hospital Regional de Occidente y el Ministerio de Salud para la contratación de personal encargado de atender dicha unidad, ya que ésta ha colapsado por el incremento de pacientes que a diario requieren del servicio. Solicitamos 18 auxiliares de enfermería y 6 enfermeras profesionales para cubrir los tres turnos, que es un rol rotativo que maneja enfermería de mañana, tarde y noche, el amanece y el libre, que el personal en el mes goza de 6 libres. Entonces este es el cálculo de personal que se realizó. Esperamos contar con el apoyo del señor ministro para autorizar estas plazas. La petición ya se envió y se espera que en los siguientes días se pueda tener una respuesta positiva, porque es urgente la atención de los pacientes, dijo la directora de este centro asistencial. Actualmente tenemos una orden ministerial en donde ya no podemos hacer contrataciones, porque el presupuesto ya está establecido para el personal actual. El ministro y el viceministro se comprometieron a poder priorizar la necesidad de abrir el intensivo, ustedes saben que está montado y pues obviamente necesitamos personal. El día viernes el ministro va a evaluar la posibilidad de contratar no solo el personal de enfermería, sino que también un intensivista, ¿verdad? Pues como ustedes saben, tendríamos dos intensivos y obviamente un médico intensivista no sería suficiente para los dos servicios. Entonces estamos en ese proceso, estamos tratando de fortalecer realmente el personal. Reporta Luis González, Primera Línea, Es Más Información.